¡BARCO DE ROKI! ¡BARCO DE ROKI! No, no, es de Jairo. El nombre lo puso Jairo y es barco de Rocky. ¡Hay gente ahí! Sí, ahí hay. Hay uno en el ahí. Muerto. ¡Una moto! Uh, ahí lo veo. Dile a la moto a ver si se acuerda de la foto. ¡No, me matan! Dios, me quedo rematar a ese man. Aquí Rocky, Rocky. Tiene el pequeño, me cago la madre que me pareó. Ah, tengo, tengo, tengo el pillo. Vale, he matado a otro. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! Me estaba curando, tío. Agarró mi helicóptero e intentaba matarme este. Me mató uno aquí al cuchillito. ¡Qué asco! Va, 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 rápido, Churi, que no tienen vida y va a revivir a su compa ahí arriba de todo. ¿Dónde? ¡Aquí entra a la izquierda! ¡Entra a la izquierda! ¡Ay! Espérate. ¡Cuidado, no! ¡No! ¡No, me muero, me muero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dios! Me quedé aquí. ¡No! ¡Ay, qué rabia! ¡Ven, ¿dónde? Me estaba recalando el arma cuando me vino a matar. ¡No! ¡No, no, no! Me encontré con uno en el tejado. Mierda, tío. Podría tener una pistola, el tío, un fusil. Hice lo que pude. ¡No! Bueno, Churi. Curándome. Bueno, hay gente ahí. Aquí, aquí. ¡Uy! Aquí hay munición. Pongo aquí, ¿vale? ¡No lo tires, no lo tires! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me mató, me mató! ¡No, no me mató! ¡Uh! ¡Se fue, se fue, se fue! Estuve a nada de morir. ¡Eh! ¡Gente aquí! ¡Gracias, Rocky! ¡Ah! Me echaste dos, justo. Me quedaban. Hay gente aquí, eh, chicos. Cuidado. Rocky, cuidado. Enfrente, enfrente. Ahí había gente. Ahí está. ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro, otro! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Sente aquí! ¡Muerto! Cuidado, Churi. Ahí te ven desde el edificio. ¡Mandao, mando! Ahí, ahí hay gente. El edificio, sin escudo. ¡Arriba, arriba! Arriba hay gente, no, estoy atrás tuyo Porfa, revíveme Es que les avisé Los del edificio de enfrente, cuidado Hay dos en la ventana Y uno en el tejado Es muy bueno con el franco Utiliza el franco y sabe que estamos los dos aquí Y sabe que Tienen ellos el poder Hay que correr aquí rápido En realidad no tienen tanta ventaja 3, 2, 1 Vamos Muy buenas, yo llegué Yo también Vale Les damos de frente Ellos se van a tener que mover y van a volar ya, de hecho Ahí están Ahí los veo Uno muerto Dos muertos Ganamos Calla, calla, calla Todavía no Aquí ¿Dónde? No ¿Hemos ganado o no? No, todavía no Mierda Estoy aquí, si me puedes revivir Bueno, no Tú céntrate, céntrate Ah, viene por detrás tuyo Por abajo, ¿no? Sí, lo vi ¿Muerto? Bien Ah, hay más Va, tú puedes Le saqué toda la vida Ahí sale ¿Cómo no murió en la tormenta? No entiendo Ay, no lo veo, eh ¿Cómo sigue vivo? No entiendo Tranqui, tranqui Cuida las espaldas también ¡Vamos! ¡Toma! ¡Buena! ¡Sí! ¡Las victorias del día de hoy! ¡Toma! ¡Y yo que me he hecho 8 kills! Sí, 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 chicos, buena Pues venga, una más para finalizar ya Vamos al barco Rocky Vale Que los ve sin verlos Yo aterrizo arriba de todo Mate a uno ahí ¿Alguien disparas? Ahí hay uno, ahí hay dos No hay tanto disparo, no entiendo Cuidado, chicos Hay mucha gente aquí, eh ¿En la casa o dónde? ¡Ay, me muero! La planta baja, creo que es Rematé a uno Chicos, no me da nadie Me venía el helicóptero Vale, ahora no Ahora me venía Oye, ¿dónde está? ¡Nah! 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 Con mi pistola de caca, tío ¡Ah! ¡Hijo de la gran... ¡El mismo tío que antes! ¡Qué asco! ¡El mismo tío que antes! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Quién? No, se me fue Me quedé sin balas Podemos ir hacia allá Se ha escuchado Puta madre, tío ¡Uf! Me están disparando De atrás ¿De dónde, tío? Hay tres, hay tres Hay tres en la torre Tengo a gente en mi casa ¿Quién está en mi casa? Vale, pues no Se ha ido, entonces Lo escuché correr, ¿eh? Lo escuché correr ¡Eh! ¡Ahí! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ay! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro! ¡Dios! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Ven, ven, 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 Rocky! ¡Mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Me muero! ¡Vamos! Yo tenía máscara Aquí Están todos ahí abajo, chicos Vosotros tenéis la altura O sea, lo tenéis todo Vale Ahí lo tienes No, no, ya pasó, ya pasó Abajo Aquí A la izquierda, a la izquierda Eso, aquí, aquí Va a ir a la casa ¡Baja! ¡Woo! ¡Olé! ¡Qué, qué victoria! Yo le he matado a uno Pero bueno Al menos Este último Le he dado ahí a Candela ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Seis kills me he hecho! ¡Olé! ¡Guay! Estamos en racha, eh ¡Mo ha! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aha! ¡Aah! ¡Aah! ¡Ah! ¡ metaphé! ¡Aah! ¡Gracias!